Bueno, estamos en Almirante Ebrón, vamos a presentar a los candidatos que se van a presentar en las próximas elecciones. Sonia Maciel, buenas noches, ¿cómo le va para Ciudad Uno? Buenas noches, sí, yo voy a presentar lista representando a valores para mi país en Almirante Ebrón. Bueno, represento todo lo que sea valores, mi lista es un frente donde está el NOS, el NUS, se presenta Juan José Dómez Cinturión a la cabeza como presidente y Cintia Jotón como candidata a diputada. ¿Cómo se puede definir usted? Yo me defino una persona con valores y lo que vengo a presentar en Almirante Ebrón no son promesas, no es trabajo, conmigo la gente va a trabajar. Bueno, mucho trabajo social seguramente, ¿no? Sí, obviamente, nosotros apuntamos a los movimientos sociales, al trabajo de cooperativas, a las sociedades de fomento, a la educación, a la seguridad. ¿Cómo han sido los últimos años? Muy complejo para todos, pero usted, ¿cómo lo vivía? Yo soy docente, así que tengo un sueldo de docente. ¿En el gobierno de Macri qué para usted? Macri y Vidal. Mi partido no se basa en criticar a los otros candidatos, sino simplemente es en esforzarnos en hacer cumplir lo que está escrito por ley. Nosotros venimos a hacer cumplir las leyes tal cual como están escritas, no la interpretación de los jueces. Clarito. Seguimos con más voces. Bueno, Ariel Serrano, buenas noches. ¿Cómo está? Hola Andrés, un placer que pueda estar hablando con vos. Nada, lo mismo que dijo acá nuestra precandidata a intendente. Nosotros queremos gestionar para los sectores más olvidados, para donde no llega la gestión. Sabemos que hay demasiados funcionarios que hacen gestiones para el Robichico, para las quintas, para los country. Pero para las periferias seguimos con los barros, seguimos con las inundaciones, seguimos con la falta de empleo. En Almirante Brón tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Buenos Aires. Y el 70% de los que trabajan ahí vienen de San Justo, vienen de Morón, vienen de Tablada. Y solamente un 15% son de Almirante Brón. Serrano, pensás que es tu momento. Vos sos primer candidato nacional. Gracias a Dios, sobre todas las cosas que me puso en este camino, a la lucha por el Partido Celeste, que es donde venimos a representar. Sí, quiero ser precandidato a concejal y le agradezco a Sonia que me haya elegido a mí. El primero que me eligió estoy seguro que fue Dios y el segundo que me eligió fue Sonia. Y tengo una esperanza tremenda porque me lo hace vivir los vecinos. Hoy estamos midiendo muy bien acá en Almirante Brón. Me llaman para querer que me pase, por ejemplo, para la Unidad Ciudadana, donde no va con mis convicciones. ¿Y ofertaron ahí un cargo puesto? Me ofertaron estar en la lista de concejales, pero va contra mis convicciones. Yo no busco trabajo, yo no busco poder. Yo busco que no haya un pibe sin comer en Argentina y sobre todo en mi ciudad natal. Vos sos de un empecéis muy tradicional, serrano. Vos sos muy diferente de tu hermano. Yo estoy con los come guiso, él está con los come asado. Mis amigos los elijo. La familia lamentablemente no se puede elegir. Como hermano me inmolo por él. Pero como político quiero estar en la vereda enfrente. Bueno, se viene una etapa linda entonces para vos porque vas a trabajar fuerte para la gente, ¿no? Como siempre lo hiciste, Ariel. Nuestro trabajo se viene construyendo desde antes de 2011. Con ocho comedores y merenderos en Almirante Brón. Este, con ocho, ¿cómo se dice? Ayúdame. Con microesprendimientos, ocho microesprendimientos. Tenemos microesprendimientos de panadería, de granja, de huevo, de pollo, de lavadero de auto, de pizzería, de heladería. Donde, te voy a decir algo, ¿eh? Los trabajadores de la economía popular ganan 6.000 pesos por mes. Eso se refiere a 200 pesos por día. Hay gente que nos critica porque somos vagos que no queremos trabajar. Y nosotros lo que no queremos es volver al tiempo de la esclavitud que tenga que trabajar por 200 pesos por día. Por eso queremos gestionar trabajo para la gente donde pueda duplicar o triplicar su sueldo. Entonces, cada cooperativa que trabaja con nosotros no gana 6.000 pesos por mes. Está ganando más de 20.000 pesos por mes. ¿Vos lo que avalás son los trabajos genuinos y no los planes? Yo digo que los planes tienen que ser algo momentáneo. Y tiene que ser una producción. Cristina Kirchner fomentó la vagancia con los planes. Porque en una familia donde entran cuatro personas con planes no quiere trabajar ninguno de los cuatro. Nosotros decimos que hay que trabajar. Y hay que aprovechar ese plan para poder hacer microesprendimientos y duplicar o triplicar los sueldos. Porque con 200 pesos por día no se puede comer. Sobre la educación también te quiero decir. Soy padre de una familia numerosa y todos mis hijos van a la escuela pública. Conozco lo que pasa en cualquier escuela. Nos atendemos en los hospitales públicos. No tenemos obra social. Conocemos lo que está pasando. Entonces, la idea nuestra es presentar un proyecto en cada área. ¿Cómo vamos a gestionar? Y ahí quiero recalcar lo que dijo Sonia. No vamos a criticar a ningún gobierno. Lo que vamos a decir, ¿cuáles son nuestros proyectos? ¿De qué forma vamos a cambiar este almirante Ebrón en serio? Y llegar a los barrios más vulnerables. Y a devolverle la alegría a la gente porque hoy el almirante Ebrón está muy triste. Escuchame, Ariel. Necesitas creo que 26.000 votos para hacer el final. ¿Es el desafío de ustedes? Mirá, el desafío de nosotros es, si yo soy concejal, el 11 de diciembre estoy en la calle luchando por nuestro derecho. Y si no soy concejal, el 11 de diciembre estoy en la calle luchando por nuestro derecho. Como te vuelvo a repetir, no estoy buscando trabajo. Estoy buscando tener la herramienta política para poder llevar a los vecinos la alegría que necesitan. Bueno, Sonia, ¿algo más para decirnos? Bueno, sabemos que es la precandidato intendente. La queremos felicitar porque se largó el ruedo, ¿no? Sí, es un partido distinto, diferente, porque está conformado por gente evangélica, gente católica. La lista por primera vez lleva un cura párroco, está en la lista y está conformado por gente, vecinos de Almirante Ebrón, que vienen de los trabajadores, no de gente que va a hacer política para enriquecerse, sino con todo el deseo de trabajar. Y eso nos satisface. Muy amable. Gracias. La palabra de Aril Serrano, lo que vos tengas que decir, ahí está la Cámara de Ciudad 1. Bueno, Andrés, nuevamente gracias por esta oportunidad, porque esto es el diario número uno de Almirante Ebrón y no cualquiera puede acceder a esto. Nada, nosotros, más allá de buscar los 28.000 votos que vos decís, lo que buscamos es que recuperar los valores de nuestro país, recuperar los valores de nuestra Argentina. Nosotros somos pro-vida y buscamos unir a la gente del pro-vida. No buscamos partidos grandes, porque te voy a reiterar, no buscamos poder. Queremos estar con los comeguizos, queremos estar con los trabajadores de la economía popular y queremos gestionar para ello. Queremos asfalto, queremos cloaca, queremos dignidad. Y la dignidad se hace trabajando así, con gente común. Qué mejor que Sonia, que viene de la maestranza, ¿no? Es una maestra, es una docente, donde sabe lo que le pasa a cada chico. Y hoy, cada dos chicos, uno es pobre, y eso es lo que más nos está doliendo a nosotros de Almirante Ebrón. Entonces, aquellos que nos están escuchando, nosotros no estamos para sentarnos a negociar con nadie, porque esto no es un negocio, sino estamos para abrir la mesa de diálogo con aquellos que quieran llegar a gestionar para los barrios que menos tienen. Nada más que eso, un millón de gracias y vamos por bronco.